¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un corte informativo de Diario de Chiapas punto com. Le recordamos que puede mantenerse informado las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, en tiempo real, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Diario de Chiapas, y vía Twitter, arroba Diario de Chiapas, y el día de hoy, bueno, estaremos entrevistando integrantes de la Asociación Fomento Económico de Chiapas, quienes estarán organizando un, pues, un foro muy importante en el tema agropecuario, esto en la zona de Soconusco. ¿Qué tal, Ámbar? Buenos días, Ana Cristina. Buenos días. Buenos días. Pues, bueno, pueden platicarnos un poco de las actividades que ya vienen este dos mil catorce, el año pasado estuvieron también aquí con nosotros platicando un poco acerca de las labores, sobre todo el asesoramiento que brindan algunas asociaciones civiles. Sí, claro, bueno, antes que nada, muchas gracias, Pablo, muchas gracias al periódico por darnos la apertura nuevamente. Como tú mencionabas, venimos de Fomento Económico de Chiapas, somos una asociación civil, que nuestra misión principal es cuadruvar en el desarrollo económico del Estado. Parte de lograr esto, o tratar de lograr esto, pues es la promoción de foros productivos, que informen, capaciten y ayuden al sector productivo y el sector empresarial en el Estado, pues con nuevas técnicas, nuevos conocimientos o actualizaciones. En esta ocasión estamos promoviendo un foro que realizaremos en la ciudad de Tapachula el próximo 13 de febrero, que es denominado fortalecimiento de los procesos administrativos contables y fiscales para el sector agropecuario. Este foro lo estamos haciendo en vinculación con Fundación Produce, con la revista Masagro, con la Universidad Politécnica de Tapachula y con el proyecto de cosechas. Muy bien, bueno, ¿cuál es la importancia del sector agropecuario o qué papel juega en nuestro Estado? Bueno, el sector agropecuario es uno de los sectores más fuertes del Estado, los que mueven y generan la economía. Entonces, con todos los cambios que están habiendo con la reforma hacendaria, pues eso nos involucra a todos, ¿no? Y pues tenemos que estar listos para poder tomar decisiones inteligentes en nuestro negocio. Entonces, es por eso que estamos organizando este foro, va específicamente a tomar en cuenta los cambios de la reforma hacendaria 2014 y para enfocados al sector agropecuario, qué deben de hacer, cómo deben de hacer, qué conformación de figura moral es la que les conviene más y procesos en general de, de, en cuestión administrativa para su sector. ¿A quién va dirigido especialmente o a quién podría también interesarle este tema agropecuario? Pues realmente lo hicimos en la región Soconusco porque hay una parte agropecuaria importante en el Estado y nosotros trabajamos muy de la mano con los sistemas producto, pero pues de igual forma está abierto al público en general, nos van a acompañar también estudiantes de la parte agropecuaria, pues para conocer todos los nuevos procesos, partes administrativas y contables que vienen o que van a empezar a llegar. El foro, como te decía, va a ser el 13 de febrero a las 9 de la mañana inicia el registro, iniciamos con la primera conferencia a las 9.30 y culminamos a las 3 de la tarde. Van a haber tres conferencias, no sé, Ana Cristina, si les puedas platicar cuáles son. Claro que sí, la primera es la conformación de figuras morales, la segunda son los procesos administrativos para el sector agropecuario y la tercera son los aspectos relevantes en el sector agropecuario de la nueva reforma hacendaria 2014. Este foro se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Canaco Servitur en Tapachula y ahí los esperamos, la entrada es libre y como comentaba Ámbar, para todas las personas que tengan algo que ver con el sector agropecuario, este foro les va a servir. ¿Alguna página o a dónde se pueden inscribir quizá los interesados? Porque el evento me imagino que va a llenarse. Sí, claro, pueden consultar nuestra página que es www.fec-medio-chiapas.org.mx llamarnos al teléfono 961-602-8104 extensión 0 o 107 o enviarnos un correo a la dirección de contacto arroba fec-medio-chiapas.org.mx Bueno, no sé si quieran comentar, tienen aparte de este evento que se realiza en el mes de febrero, preparado algún evento a futuro, quizá que también puedan o quieran difundir o igual algún interesado que quiera formar parte de Fomento Económico de Chiapas, cómo puede inscribirse. Sí, claro, bueno, antes que nada los invitamos a conocer nuestra página, ahí viene un poquito de la historia de lo que es Fomento, nuestra visión, nuestra misión. En el mes de enero cumplimos 16 años ya de habernos formado como una AC y pues bueno, que consulten todo lo que tenemos ahí, ahí viene cómo puede ser parte de la asociación, si te afilias, qué beneficios te trae y también viene pues toda la información de lo que es nuestro proyecto Chiapas Visión 2020, que es realmente la razón de existir de esta institución. Entonces, más que nada los invitamos a que conozcan un poquito más acerca de nosotros, tenemos las redes sociales, el Facebook es Fomento Económico de Chiapas AC y el Twitter es Chiapas 2020. Muy bien, ¿algo más que quisieran agregar? Simplemente recordarles que es este 13 de febrero a las 9 de la mañana, los esperamos en las instalaciones de la Canaco Servitura en Tapachula y para que nos acompañen es un foro que les va a dar mucha información valiosa para que puedan tomar decisiones en su negocio. Y bueno, sobre todo que también este evento está respaldado por grandes asociaciones, tal como Ecosechas, Conservation International, la Secretaría de Economía y bueno, el Instituto Politécnico de Tapachula y bueno, de esta manera cerramos el corto informativo del diario de Chiapas. Le recordamos, más tarde puede informarse también de todo lo que acontece en el estado y en el mundo en Chiapas a diario a partir de las 2 de la tarde. Que tengan muy buen día. Gracias.